Este pequeño sensor es capaz de medir el pH del aire. Con solo unas horas expuesto junto a una pieza de un museo, puede detectar si el ambiente es demasiado ácido o demasiado básico. Dos situaciones que supondrían un riesgo para su conservación. Rosa, morado o amarillo. Si el pH deja de ser neutro, si se aleja del valor 7, el sensor cambia de color. Los dispositivos han sido desarrollados y patentados por un equipo de investigadores del Instituto de Historia del CSIC. Están basados en sustratos de vidrio común recubiertos de una delgada capa coloreada. La particularidad principal respecto a otros mecanismos es que son capaces de medir este pH en el aire. Esto no lo hacen los otros dispositivos que hay en el mercado, que son generalmente electrodos que tienen en donde la particularidad reside en que debe medirse el pH en medio apuoso. Los científicos están aplicando este sistema en la exposición temporal del Museo Naval el último viaje de la fragata Mercedes, la razón frente al expolio. Conservadores y restauradores disponen de una nueva herramienta para evaluar, por ejemplo, si parte de los tesoros que transportaba este buque hundido en 1804 se expone de forma adecuada dentro de esta vitrina. Pues estos sensores para nosotros son de muy alta utilidad. Las expulsiones temporales respecto a las permanentes tienen una diferencia fundamental y es que las piezas cambian de sitio, cambian de vitrina, cambian de ambiente. Estos sensores lo que nos permiten ver es si realmente esas condiciones concretamente aplicadas a los niveles de acidez son los que deben ser. Si esas condiciones cambian de forma brusca, materiales como el metal, los tejidos o el papel pueden deteriorarse y degradarse, algo que, de momento, no está ocurriendo en el Museo Naval. Los científicos han comprobado que el pH está muy próximo a la neutralidad, tanto en esta muestra temporal como en la exposición permanente. El sistema se completa con una unidad portátil y un software, también ideado por este equipo de investigadores, que registran la respuesta de los sensores a lo largo del tiempo. Con toda esa información, cualquier museo que lo desee tendrá en su mano mejorar sus criterios de conservación preventiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!